Soy de San Miguel el Alto Es mi tierra y nací Yo soy charro de adeveras No les vengo a presumir Donde rifa la amistad Donde hay hombres muy valientes Donde adeveras se siente Toda la tranquilidad Yo no soy de por aquí Soy de mero San Miguel A los altos de Jalisco Pronto tengo que volver Tierra linda y cariñosa Cielo lindo y soñador Porque eres tan primorosa Te saludo con amor En los altos es el gusto Las carreras de caballos Cuando no hacemos carreras Hacemos peleas de gallos Vivan los pueblos salteños Aunque yo ande por aquí Ay mi San Miguel el Alto Nunca me olvido de ti Las mujeres de los altos Unas virgencitas son Las de San Miguel el Alto No tienen comparación Lo mismo son las de Aranda La Capilla y San Julián Porque la mujer andeña Se rima con la de Blanc Unas virgencitas son La Capilla y San Miguel el Alto Gracias.